En los últimos años, los movimientos sociales han dejado su huella en las calles de Toluca. Una marca que se ha convertido en arte y grita justicia. Gráfica de Resistencia. El grito de las paredes de Toluca. Hurtarte que desde hace, bueno, en nuestro primer congreso que fue a finales del 2019, habíamos planteado tener más espacios de este tipo, en donde el colectivo tuviese presencia, que es en el caso de Oaxaca, la Ciudad de México y aquí en Toluca, en el Estado de México. Y sí, teníamos bien claro abrir este tipo de espacios para que la cultura y no solamente las disciplinas artísticas, sino otras, como otros temas de interés social, sean bienvenidos y sean un espacio en donde la sociedad pueda, una, ser incluida. Otro, ser la otra alternativa a los espacios públicos oficiales que se cuentan como en cada ciudad. A lo largo de este tiempo igual hemos realizado más grabados con temática social que para nosotros son realmente bastante importantes. Hemos hecho con respecto a lo que es la lucha de las mujeres, las bicicletas, que es muy común aquí en Toluca, que pues atropellen a obreros o a estudiantes por ir en sus bicis para llegar a sus destinos. Hemos salido de Toluca, nos han invitado a otros lugares a dar talleres, igual como a mostrar el material gráfico que pues llevamos, ¿no? Nuestra propuesta gráfica. Siempre han tenido una idea del arte como una herramienta contrahegemónica. En este sentido sabíamos que existían compañeros y compañeras artistas que pudieran de alguna manera contribuir a la lucha con imágenes gráficas, como las vemos aquí, expresando nuestras demandas, expresando también nuestras inconformidades y sobre todo aquellos como elementos que eran importantes en la lucha. Entonces recuerdo que a veces se tomaban fotografías y los compañeros, las compañeras de Utarte los pasaban a grabados y eran formas de expresión importantes para la lucha, pero también había una vinculación importante en cuanto a que ellos llegaban a las facultades tomadas y daban talleres, daban talleres de grabado, les enseñaban a los paristas, a las paristas a realizar su arte. Pues a ellos los conocí precisamente en el plantón que tuvimos ahí a bien en el 2019, del 14 de febrero al 16 de marzo, y nos estuvieron apoyando con algunas cuestiones artísticas, apoyando nuestra lucha, ahí tuve el primer sacamiento con el taller. Nosotros nos dimos cuenta que no hay como quien nos ayude a visibilizar no solamente la lucha de los pueblos originarios indígenas de la región, sino la vasta problemática que hay en todo el Estado de México, como hemos visto con diferentes compañeros que hemos trabajado de algunos colectivos, y precisamente lo que se trata de hacer dentro del taller es darle esa visibilidad por parte de una cuestión artística y que también la gente lo vaya, lo vea en las calles, fuera de una galería, fuera de un museo, que lo vea realmente lo que se hace en las calles. El trabajo colectivo y la suma de esfuerzos de distintos jóvenes han ido marcando las paredes. Bueno, yo a ellos los conozco desde No Al Tarifazo de Domex, que es cuando empieza todo este movimiento por el transporte público. Es cuando yo conozco a una diversidad de personas, incluyéndolos a ellos y a su trabajo, como manera de expresión sobre las cuestiones sociales y cómo llevar ese mensaje a más partes de la ciudad y que de hecho fue de mucha ayuda durante esa movilización, que pudimos llegar a diferentes lugares, haciendo pegas, haciendo esta convocatoria a la ciudadanía. Creo que durante las primeras movilizaciones sí hubo gran afluencia de personas justo por eso, que se enteraron por estos medios. Yo creo que la importancia viene en esta cuestión de que ambas están relacionadas. El arte es una expresión de lo que vivimos día a día y en esta cuestión de problemáticas sociales es reflejar eso, ¿no? Más allá de, pues sí, no sé, que sea como un objeto solo para ver, lleva un mensaje más profundo, que es cuestionarnos todo lo que vivimos día a día, en cuanto al transporte, en cuanto a la forma de movernos en la ciudad, también la vivienda, pues todas estas violencias que también se viven en los espacios públicos. O sea, es una gama muy amplia, ¿no? Y creo que de ahí viene la importancia de este trabajo, ¿no? Que de forma muy concreta expresa todas estas cuestiones. Pues recuerdo que en alguna ocasión teníamos una asamblea de la Facultad de Humanidades en donde la comunidad determinó que sería importante que existiera arte en nuestras paredes, pues eran totalmente blancas, no expresaban nada. Entonces nosotros y nosotras consideramos que era importante que en las paredes hubiera expresión de lo que en ese momento se vivía, que era lucha. Yo pienso que la intención es que la comunidad universitaria no olvide nunca este tipo de movimientos, este tipo de acciones, porque olvidarlos significa, digamos, básicamente la muerte de la conciencia en un estudiante de Humanidades. De hecho, se realizan los murales y la posición por parte de la dirección fue quitarlos. El argumento es que dañábamos el patrimonio universitario, o sea, una pared blanca. Entonces en un inicio no hubo apertura, pero la comunidad estudiantil ha buscado precisamente que se sigan llevando a cabo estos espacios artísticos y por eso es que ahora veíamos en el agora igual el trabajo de Hurtarte. El objetivo fue principalmente por la expresión de los 43 normalistas de Dochenapa y pues también dar como una fonética de que pues también esta es nuestra área, nos podemos también apropiar de ella y no estar vinculados con la seguridad y todo, pero apropiarnos también de ella. El arte educa de alguna manera, concientiza, sensibiliza a los sujetos, a las compañeras y a los compañeros y eso es importante para llevar a cabo un movimiento estudiantil, un movimiento social, porque el arte tiene un gran poder de sensibilidad hacia los sujetos. Lo que se pueda leer en un texto de 10 cuartillas, más fácilmente alguien lo puede entender en una obra. Universidades, comunidades, colonias populares y espacios públicos se han convertido en lienzos del sentir de las nuevas generaciones. Afortunadamente se ha ido notando nuestro trabajo fuera de Toluca, entonces tuvimos como esa fortuna de ser invitados también por la Universidad Autónoma de Chapingo, por los propios estudiantes, a intervenir sus paredes. Aquí en la UNAM, igual en Ciudad Universitaria, tuvimos la fortuna de que los propios alumnos de la universidad tuvieran el interés de invitarnos, de venir aquí a sacar como sus propias copias y llevarlas en Ciudad Universitaria a hacer las intervenciones. Y no solamente ahí, sino en colonias populares también de la Ciudad de México se ha hecho este tipo de intervenciones. Entonces, de esa manera hemos notado que el trabajo que estamos realizando sí está dando de qué hablar. Ahorita en el caso de San Francisco Tlalcila Alcalpan, allá las mismas autoridades junto con nosotros se encargaron de coordinar una exposición que había partido de aquí. Hicimos igual una exposición colaborativa con otros artistas para igual abrirles espacios y que pudieran mostrar lo que era su obra. Bueno, más que nada es para acercar a la gente las obras de arte, las diferentes técnicas que implementa el colectivo La Chispa. Aparte de que traer una obra de arte es algo importante, ya que los museos están en las ciudades y el hecho de acercar a la gente las obras de arte es muy importante. El resaltar los trabajos de cada uno de los jóvenes, resaltar que son jóvenes los que trabajan y que a manera de sus técnicas exhiben su manera de pensar, su manera de lucha cotidiana y todas las expresiones que ellos manejan aquí en cada una de sus obras. Pues a manera de protesta ellos lo plasmen en un lienzo, en un cuadro. Es una de las cosas que nosotros... Nos da un panorama más amplio de que no solamente nosotros estamos en una lucha, sino que vivimos en una constante, que los jóvenes también plasman su parecer. Vaya, no estamos lejos, nos sentimos acobijados con todo ese tipo de expresiones, con la lucha de la gente, con que todos claman la justicia. Nosotros estamos clamando la justicia para nuestro pueblo, ya que nos quitaron la categoría de municipio. Entonces, muchas de las cosas que ellos expresan es que hay gente que son presos políticos, que son personas que han sido quitadas de la vida por el simple hecho de estar luchando por un ideal. Y es una de las cosas que nosotros nos solidarizamos con ellos y nos sentimos apoyados de esa manera con el colectivo. De manera gradual, el grabado en el Valle de Toluca ha ganado espacio, aunque se sigue enfrentando a la criminalización de autoridades y el rechazo de sectores de la población. Se ve mal que peguen eso y que hagan eso. Se ve mal. Es mejor que esté ahí así nada más el piso. Y se ve mal que ellos estén haciendo eso. Si la autoridad no hace nada, al contrario, deja que los chamacos hagan lo que quieran. Y creemos que si vamos a estar utilizando las calles, pues sea que sea de manera democrática. ¿Qué quiere decir eso? Aunque tanto si va a haber publicidad, también que en las mismas calles pues exista no solamente el arte gráfico, sino que artistas que se dediquen a la producción de obra plástica, por ejemplo pintura o escultura, pues también hagan uso de las calles. Entonces nosotros pues realizamos este material gráfico para que la gente pues tome conciencia de las cosas que pasan y se sientan identificados con este mismo material gráfico. Ahora sí que es nuestro museo. ¿Por qué? Porque ahí la gente siempre va a estar. Entonces, por más de que lo censuren, que día con día pongamos un grabado y lo censuren, pues ahí vamos a estar siempre. Porque mientras las calles existan y existan peatones, pues nosotros vamos a estar interviniendo en espacios públicos. Para que las personas pues no tomen como de una manera agresiva pues lo que son las luchas sociales, si no lo vean pues desde el punto de vista que es algo real, algo que pasa pues todos los días, todo el día. Sí, sí creo que es importante que cada movimiento pudiera tener una ramificación de este tipo de herramientas porque muchas veces es la única manera que tenemos para que se visibilicen dado que muchos de los medios, bueno, lo que es periódico, radio, televisión, no le brindan esos espacios a la lucha, sino más bien nos bombardean con otro tipo de información que a veces pareciera que no es la real, no es la que está pasando en las calles. Pues es que es importante que la gente pues no lo vea como que no puede cambiar nada, sino que pues las cosas pues sí pueden cambiar porque pues es nuestro derecho, ¿no? Estar mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!